Se va a Chicago con orgullo que nos paramos, tus razones no tienen nada reales, un crisol de voluntades invencibles, deportiva y socialmente sin igual. Te llevo su bandera de la Fener, aclamada por tus glorias de campeón, vaciará las triunfadoras de engrosas y a sus pasos conquistando la afligión. Grandiosa institución, tu nombre es rectitud, gloria de matadero, vulgor de juventud, callarla tu divisa, colores de campeón, tu escudo simboliza progreso y unión. Nueva Chicago, sociedad de hombros de historia, en terror a tu enseña flaminará, y en los campos deportivos y toniosa, por tu fama igualable lucharán. Como siempre tu serás el infatible, tu chasaña, frangón, nunca cantarán, para orgullo a esta patria soberana, enganada con tus triunfos de cristal. Grandiosa institución, tu nombre es rectitud, gloria de matadero, vulgor de juventud, callarla tu divisa, colores de campeón, tu escudo simboliza progreso y unión. Nueva Chicago.